No, aquí salen completos, Rubén. Bueno, ya está listo, Juan, ¿está llevando? Bueno, buenos días, nos encontramos en este momento desde las instalaciones de la Chocolatera de la India, la cual se está realizando hoy, gracias a nuestro proceso revolucionario, una jornada de alimentación, la cual contempla de 316 bolsas, como pueden observar. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, que en busca de la mejora y procura del bienestar del pueblo, luchando contra todo este boicot del bloqueo internacional que nos está implementando la oposición rancia, se le está llevando este beneficio al pueblo, como lo acabo de mencionar en el día de hoy. Sin más nada que acotar, voy a dar en el uso de la palabra al camarada Wilmer Grateror, que es el jefe territorial de nuestro CLAS en el ámbito del Consejo Comunal de los Guanches. Wilmer. Buenos días, estamos haciendo la entrega de esta jornada al Consejo Comunal de los Guanches, que corresponde a esta fecha, en lo cual, como dijo nuestro compañero, son 316 bolsas que se van a repartir en este Consejo Comunal. Claro, cuéntanos. Gracias. Gracias. Gracias.